¡Suscríbete al canal! Y Embalse estrena opción gastronómica, atractiva para quienes nos visitan, pero también para embalseños. Una feria, Food Truck, enciende sus luces y cocinas de jueves a domingo en Playa Maldonado. Estamos acá en la Playa Maldonado, en la feria Food Truck. Bueno, les cuento nuestro La Perinola. Hace más o menos seis meses que largamos como empresa Servicio Catering. Y bueno, estamos estrenando acá el Food Truck en Embalse. Así que bueno, los invitamos. Esto es una movida para que todos los embalseños tengan algo para hacer en la playa. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Todos los embalseños nos están devolviendo muy buenas cosas, críticas. Están contentos. Así que bueno, los invitamos a todos que vengan. Hasta acá en la Perinola les ofrecemos pizza a la párrida. Las mejores del mercado del mundo. Y un chop tirado con buenas manos. La idea es ofrecer algo diferente a un precio accesible para que la gente pueda disfrutar. No solo eso, sino también de la vista. Que el lugar es espectacular, muy lindo. La verdad que trabajar acá es hermoso. Y bueno, espero que la gente también lo disfrute. Hemos tenido buena respuesta. La gente se ha acercado. Está contenta por justamente esa razón, la respuesta es diferente. Y bueno, acá estamos ofreciendo jugos naturales, todo muy artesanal. Esperamos que la gente lo disfrute y que se acerque, que pruebe. Que acá las cosas están, como te decía, todo muy casero. Y está hecho con amor, así que... Mi nombre es Lucas, soy uno de los chicos del Chulengo. Estamos acá en la playa de Maldonado, en el embalse, disfrutando del lago, de la costa. Bueno, los queríamos invitar a que vengan a disfrutar de una gastronomía diferente. Tenemos jugos, nosotros hacemos hamburguesas caseras, papas fritas, pizzas, empanadas, chop. Hay de todo un poco y bueno, están todos invitados acá en el embalse para disfrutar del lago, de las sierras, de los atardeceres, de la costa. Los invitamos que están en la playa de embalse, que pasen por el pintón. Tenemos salada de fruta con helado, gaseosas y heladas, cerveza, pernet con coca, panchitos, sándwiches, bondiola de cerdo. Así que, si están por acá, pasen, que las vamos a pasar bomba. Los invitamos a todos a que vengan a disfrutar del patio de comida, acá en Frente al Lago, en Costa Maldonado. De una nueva propuesta acá en el embalse, donde pueden disfrutar de buena música, Frente al Lago, rica comida. Así que, están todos invitados de jueves a domingo, todos los fines de semana de enero y febrero. Durante enero y febrero podremos disfrutar de esta propuesta, que además de ser interesante turísticamente, le agrega valor a nuestra costa, que por esas noches se ilumina y se cubre de música y encuentros.